Hay mis amigos que creen que pasó La maestra de la escuela en la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Asuntaba que echaba chispas y a todos los castigó A ver Javiercito, usted que me vio Solamente los zapatos estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención A ver José Luis, usted que me vio Nada más los chamorritos estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas del salón Y a ver si cuando regrese puede usted más atención Celebramos a todos esos personajes tan importantes aquí en todo México Pero sobre todo aquí en nosotros nos toca celebrarlo aquí en este municipio de Magdalena Y el día de hoy pues ya estamos listos para iniciar con este festejo Donde se van a llevar a cabo varias actividades Y aquí estamos con las voluntarias del DIF Que están listas también participando, colaborando En este día Son las que van a... han preparado los alimentos para todos y cada uno de los maestros Así que muchas felicidades y gracias a todas las voluntarias Como lo he expresado siempre por todo ese trabajo que realizan Sin ella pues esto no fuera posible simple y sencillamente También muy contenta de estar participando en este evento tan bonito para los maestros Bien merecido para todos los maestros por todo lo que significa la educación en nuestro municipio En nuestro estado, en todo nuestro país Muy importante festejar y darles un reconocimiento a todos los maestros Y eso sí, pues trabajando, trabajando con el grupo de voluntarias del DIF Con un show, con muchas ganas, con mucho cariño para todos los maestros en esta actividad Muchas felicidades a todos los maestros Bien, no pues, qué buena ocasión para conmemorar al maestro En el día que es el día de mañana Pero hoy por parte del municipio Creo que es un justo y merecido homenaje Por toda la labor que los profesores hacen en pro de la juventud En la transmisión de conocimiento Qué sería si no fuera por la labor de los profesores Todos hemos tenido maestros, maestros muy destacados Todos y creo que nosotros también como maestros Sentimos un gran orgullo por este día Por el día del maestro Aparte, el que se nos reconozca, que se festeje Creo que es algo fundamental Algo que habla bien de la autoridad municipal Y pues se fomenta el valor precisamente Respeto hacia lo que es el magisterio Entonces, una verdadera felicitación para todos los profesores De aquí del municipio de Magdalena, de la región, del estado mismo Te quiero agradecer al municipio por realizar este evento Y homenajear a los compañeros que cumplen 20 años de servicio Y al magisterio en general Que es una tradición año con año Se lleva este evento Y sobre todo la convivencia que se da entre el magisterio Como representante o coordinador de la sesión 54 del centro Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros Que hoy cumplen 20 y 30 años de servicio Que es una labor digna de trabajar Y que muchos actores en la sociedad Han tratado de desvirtuar este trabajo Que estamos haciendo día con día Donde siempre buscamos las estrategias necesarias Para poder inyectar esa chispa En los alumnos para que se logren buenos aprendizajes Ya que ellos son las nuevas generaciones futuras de México ¿Qué creen que pasó? La maestra de la escuela Que en la clase se cayó Hubiera tan visto el foraje que me dio Andaba que chabas chispas Y a todos los castigó A ver Ramirito Usted que me vio Ese hermoso par de piernas Tan lindas maestras 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 Gracias. Gracias.